Mi mamá siempre que yo le podía echar en cara que ella era mala, se lo echaba en cara. No había ese... Muy ingrato con mi mamá, muy duro, palabras muy muy fuertes, muy muy fuertes. Yo encontré en mi mamá la culpable de todo. Por muchos años es, yo tengo la culpa, no. Mi mamá tiene la culpa de que yo no tengo un papá. Mi mamá tiene la culpa de que a mí me hayan abusado. Mi mamá tiene la culpa de que yo me esté meando. Encontré en mi mamá la culpable de todo lo que me había pasado en la vida. La historia es, embaraza mi mamá, mi papá toma sus decisiones, se va. Y mi mamá teniendo entre 16 y 17 años, mi abuelita, vieja escuela, la cachetea, la corre de la casa, se queda desemparada totalmente. En las fechas del viacrucis, me acuerdo que había un crucifijo muy pesado que nadie podía. Las monjitas nos decían, si tú rezas con mucha fe y le pides algo a Dios, te lo va a conceder. Y mi mamá no iba por mí ese día. Imagínate lo que yo tenía. No la cargué con suficiente fe. No la cargué con suficiente fe. ¿Qué estoy haciendo? Menos seguridad. ¿Y mi mamá sabes por qué no iba por mí? No, porque no me quisiera. Porque estaba trabajando a sus posibilidades en su mente para hacernos una casa de cartón en la colonia 89 de 4x4. Una de las historias que más me conmueve a mí y que hasta me pongo la piel chinita, es que hace tanto frío y dice mi mamá que cuando estaba yo bebé y la corren de la casa, solamente le alcanzó para una cobija en los globos. Y tuvo que tomar la decisión, los que son de Ensenada me entenderán que el frío que hace en diciembre y enero, que tuvo que tomar la decisión de darme la cobija a mí completa y ella a dormir sin cobija. Y dice que se enfermó muy fuerte de la neumonía y que así tenía que ir a trabajar. Pero no había para cobijas. No se es hijo hasta que no se es padre. ¿Tienes hijos? No lo vas a entender, pero no se te olvide esta frase. La mejor forma de avanzar es perdonando. Cuando me preguntan a mí, ¿tu mamá fue mala? No, mi mamá no fue mala, solo ella me lo ha dicho. Y uso las palabras que ella me dice porque yo no juzgo a mi madre, mi mamá vive conmigo, yo la adoro. Muy trabajadora mi jefa, siempre ha sido una mujer muy, muy cambiadora mi mamá. Pues busca tratar de sacarme adelante con todos los medios. Muchas de las decisiones que tomamos en la vida, creo yo, que son por ignorantes, porque no tenemos el conocimiento. Y ese fue el caso de mi jefita. Pero yo hoy lo entiendo. En esos años, voy a andar yo entendiendo, estaba yo muy enojado. Mi mamá es buena en corazón, es muy sinergética, me consta. Les doy las gracias a todos por estar aquí y apoyar a mi hijo. A nosotros en particular, a nosotros nos gusta mucho ayudar. Yo cuando estoy en su casa, en Ensenada, ayudo a un asilo de ancianos, mando comida una vez por semana y voy a jugar con ellos, dominó y convivo con ellos. La vida nos ha dado más de lo que yo llegué a pedir. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Jorge? ¿Por qué? Que estás vivo. Sí. Que estás amando a tu mamá. Y todo lo que nos pasa, Nayo, es para bien.